China Un canal de un río en el este de China se convirtió misteriosamente en color rojo ayer 24 de julio del 2014. Los residentes en la provincia de Cheyenne dijeron que el río parecía normal a las 5 am hora de Beijing, el jueves por la mañana. Al cabo de una hora, todo el río se puso rojo. Los residentes también dijeron que un extraño olor flotaba en el aire. Los residentes dijeron que lo extraño de este fenómeno es que habían sido capaces de capturar peces ya que el agua estaba muy clara. Los inspectores de la Oficina de Protección Ambiental en Wenshui dijeron que no han encontrado a los causantes del incidente, ya que las muestras de agua parecen indicar que el color rojo fue consecuencia de vertidos ilegales en el río. Tenemos la sospecha de que alguien arrojó colorantes artificiales en el agua y pensaban que el tifón que ocurrió ayer traería consigo grandes lluvias y nadie notaría que habían arrojado colorantes ilegales al río. Pero resultó que el día de ayer no hubieron lluvias torrenciales y los vertidos ilegales quedaron en evidencia. También dijeron que tenían sospechosos de los causantes de esto y entre ellos están una fábrica de papel y una compañía de colorantes de alimentos y prendas de vestir que se encuentran a lo largo del río. Para los empresarios es más fácil botar los químicos a los ríos, ya que se ahorran los costos de contratar una empresa encargada de ir por estas sustancias tóxicas, que a la larga afectan el ecosistema y crean serios problemas a las personas que consumen alimentos o aguas de estos ríos. En el 2012 sucedió otro caso en donde las aguas se volvieron color rojo, debido a que las inundaciones que hubo en ese país habían traído con ellas arena y ésta había creado el efecto de un río de sangre. En conclusión, la causa de este fenómeno no es más que el descuido e ignorancia de las empresas y personas que trabajan en ellas, que contribuyen todos los días a que nuestro planeta sea cada vez menos habitable y no a una señal apocalíptica como muchos medios nos tratarán de vender.